40 años, historia de una época, con Javier. Bueno, nos habíamos quedado, si no me equivoco, la pasada semana, ya estábamos acabando con lo que fue el mandato de Kennedy, ¿no? Claro, habíamos analizado todo lo que fue el magnicidio de John Fittran Kennedy y nos habíamos quedado en la etapa de Lyndon Bynes Johnson, que es en el que estábamos. Bueno, pues vamos a ver, Lyndon Bynes Johnson, si no me equivoco, sobre todo se caracteriza porque es la persona que más hombres manda al frente de la guerra de Vietnam. Hay un reportaje que sacó la revista Time, que era antes y después, ¿no? Que sacaba Johnson en el momento de tomar posesión, donde se veía como fuerte y tal, y la imagen cuando deja el poder como totalmente chupado, tal, para hacer la broma de cómo le desgastó la guerra de Vietnam, ¿no? Que, sin duda, marcó en gran medida el mandato del indo... Oficialmente, los Unidos no estaban en guerra generalmente en Vietnam. En teoría, lo de Vietnam era una guerra civil entre Vietnam del Norte y Vietnam del Sur. Lo que pasa es que es muy difícil tragarse el cuento de que era una guerra civil si se mandaron más soldados americanos a Vietnam que en toda la Segunda Guerra Mundial. Y se lanzaron más bombas norteamericanas sobre Vietnam que sobre Alemania durante toda la Segunda Guerra Mundial. Con lo cual, es bastante evidente que es una de las peores guerras de Estados Unidos, aunque a ellos mismos les duela hablar de ella porque es imposible venderlo como una victoria. Bueno, tienes razón, porque de victoria tuvo más bien poco, ¿no? Bueno, sobre todo porque la Vietnam comunista de Ho Chi Minh acabó ocupando toda la península. Pero, antes de eso, hubo ya episodios muy raros. Por ejemplo, en teoría, se propuso, en la etapa poco antes de que Johnson lanzara toda la ofensiva de tropas, hubo un intento de que hubiera elecciones a la vez en Vietnam del Norte y en Vietnam del Sur para ver si eso pacificaba el país. Y el régimen de Vietnam del Sur, que encabezaba un general llamado Diem, impidió porque intuía que si había elecciones ganaban los comunistas. Y entonces los americanos apoyaron a la dictadura de Diem en el sur por, como digamos, contrapeso para que no hubiera un régimen comunista, porque por la vía de las urnas, tal como estaba la atmósfera en Vietnam en aquel momento y el antiamericanismo, anticapitalismo, ellos sospechaban que iban a ganar los comunistas y entonces iba a reunificar toda la península de Vietnam. Y eso fue, digamos, lo que desató, a partir de 1963, el incremento de la escala militar en Vietnam, porque los comunistas consideraron que aquello era una traición. En Vietnam del Sur se crea una guerrilla llamada Viet Cong. Lógicamente, Viet Cong está apoyada por Vietnam del Norte. Y hay que decir que contra quien más luchó, Estados Unidos, no era oficialmente contra Vietnam del Norte, era contra el Viet Cong, es decir, los guerrilleros comunistas de Vietnam del Sur que reclamaban la celebración de unas elecciones. Ese, digamos, era el contexto de la intervención norteamericana. Hay que decir que al general Diem se lo acabaron cargando los propios americanos. Efectivamente, porque el general Diem al final tenía determinada popularidad, pero los norteamericanos no querían nadie que pusiera en duda, vamos, para que nos entendamos, que fuera independiente, ¿no? Hombre, sobre todo que cuando te ha puesto otro país, pues no debes olvidar de quién te ha puesto. Y entonces, cuando tú te sientes con la voz y dices, no, yo soy dictador y yo puedo decidir por mí mismo, pues supongo que, por desgracia, el mundo no funciona así. Entonces, si quieres, digamos, desafiar a Estados Unidos, que es el aliado que te ha puesto, es porque te has conseguido otro aliado, pero no porque tú mismo te creas tú solo y pudiente. No nos engañemos. Cuando dice algún régimen que, no, yo he sido capaz de desafiar a Estados Unidos, porque tenías a otro que te apoyaba. Si no, no aguantas. O sea, tú solo aguantas ante un dinosaurio si tienes a otro dinosaurio que te apoye. O, yo que sé, pongamos cualquier ejemplo, Corea del Norte, el ejemplo clásico de la familia Kim, no hubiera sobrevivido sin el apoyo de China, como no hubiera aguantado Birmania con sus cambios de nombres. Al final, o te apoya un grande, llámese Rusia, llámese China, llámese Estados Unidos, o no hay dictadura que aguante con el cerrojazo económico. En el caso de Cuba, durante mucho tiempo, tuvo la ayuda del Este, y luego, en su última etapa, pues la ayuda de Caracas, etcétera. Con lo cual, al final, siempre dirás que te apoye alguien, o si no, no sobrevives. Diem se creyó en un momento determinado, que dijo, bueno, ya estoy harto de defraud a los americanos. Aquí, supuestamente, soy dictador, pues hago, mando yo. Y, pues, se lo recordaron bajo procedimientos, digamos, un poco rudimentarios, como son el arresto y el tiro en la cabeza, dentro de que tampoco cambia mucho la cosa. Vino otro dictador, Don Van Mill, que siguió en la órbita norteamericana, perpetuando la guerra civil barra guerra internacional durante años. Pero, fíjate, este segundo que vino, quizás tenía menos carisma que al que acabaron ejecutando, ¿no? Bueno, sobre todo, que más que carisma es saber cuidar a tus aliados. O sea, si estás en política, tienes que, y más aún en un país en guerra, tienes que cuidar a tus aliados. Si no, no sobrevives. Y, en algunos casos, no sobrevives literalmente. O, tú, simplemente, no sobrevives en el cargo, ¿no? En el caso de, yo me acuerdo, por ejemplo, a Ferdinand Marcos, cuando están a punto de derribarle en Filipinas, vino un avión norteamericano y lo saca del país a Hawái. Es verdad que los americanos ayudaron a llevar Marcos a salir de Filipinas, pero es que si se quedaba, le linchaban. Con lo cual, al final, cuidaba a sus aliados. Dien podía haber sido cuidado por sus aliados, pero dejó de ser cuidado porque consiguió tocarles muchas narices. Pero, vamos, de estos hay un montón de listas. ¿Quién puso a Idi Amin Dadá en Uganda? Los británicos. ¿Quién acaba con Idi Amin Dadá en Uganda? Los británicos. Porque, al final, si sale rana, sale rana. En cierto modo, en cierto modo, a Macías le pone España en Guinea Ecuatorial, con muchos matices. Pero le pone... Y luego, al final, pues España celebró bastante bien la caída de Macías porque acabó siendo bastante rana, ¿no? Y así podíamos enumerar unos cuantos, ¿no? Fíjese cómo le salió a los de Bélgica el tema de Lubumba en el Congo. Luego le salió mucho mejor Mobutus ese seco. Que ese sí, supo entender quiénes eran sus aliados y aguantó bastante más porque la dictadura de Mobutus no hubiera aguantado sin el apoyo total de Bélgica. Pero eso Lubumba no lo entendió al principio. Si no tienes, digamos, un protector, aunque el colonialismo no haya existido, en el fondo, usted y yo sabemos que el colonialismo nunca desapareció. Cambió el formato. Cambió el formato, efectivamente. Ya no hacía falta, digamos, que formes parte y que seas una colonia oficial. Pero hay otras formas de depender económicamente prestando ayuda y cuidando a tu aliado. Y si no cuidas a tu aliado, pues te matan. Hoy ya no se hace eso. Hoy si no cuidas a tu aliado, basta con que te cierre el grifo. En algunos casos, llamado Fondo Monetario Internacional, y ya, pues, se puede tumbar un gobierno. Pero en aquella época eran más rudimentarios y cogían a Diem y a su hermano y le pegaban un tiro. Pero, fíjate, ¿qué podríamos destacar de este primer mandato de Lyndon B. Johnson? Este primer mandato corto, porque es del 63 al 64. Primero, la alargada asombra de Kennedy, que Kennedy lo ocupaba todo. También estaba la lucha por los derechos civiles del doctor E. S.O.S. Uno de sus grandes consuelos. El pobre Johnson, que tuvo un final muy desagradable para él por el tema de Vietnam, pero, por lo menos por poner un punto que nadie le puede negar, es que fue él el que firmó, porque a aquel día no dio tiempo, la ley que reconocía legalmente el mismo derecho a un ciudadano negro que a un ciudadano blanco. No fue casualidad. Es decir, Kennedy quería hacerlo, pero iba todo lentísimo, porque había grandes sectores de la sociedad que no lo veían. Y esos grandes sectores de la sociedad eran votos. Hemos hablado del famoso caso de George Wallace, ¿no? George Wallace no deja de ser un síntoma, no era el único, pero bueno, de un gobernador del Estado de Alabama, del Partido Democrático de Kennedy, y totalmente contrario y detractor a que se aprobaran esos derechos de igualdad, porque entendían que si era mayoría de población negra la que estaba en Alabama, si ellos tenían igualdad, iban a tomar todo el control, que era la obsesión y el miedo que tenían. Aparte, porque vamos a ocultarlo, también seguramente habría algún tipo de prejuicio racista de si es que en el fondo estos no se les puede dejar solos, ¿no? Lo que se decía un poco en Sudáfrica. Estos son muy salvajes, no saben cómo, fíjense, la que está liando en África y tal. Es cierto que ha habido muchos países que cuando se concedió la independencia, pues no se vio que estuvieran preparados, en el sentido de que fueran guerras civiles brutales. He mencionado a los violentos enfrentamientos en el Congo. Podríamos irnos a la India y ver igual, pero había otros países que no. Por ejemplo, Nigeria, que aunque luego tuvo horrores, en su comienzo fue una independencia muy ordenada. Bueno, ese tipo de prejuicios influía mucho a que una gran parte del electorado blanco, que era el único electorado que existía, se negaba o veía con mucha hostilidad esa igualdad. Y por eso el proyecto Kennedy se fue ralentizando y tardando mucho más en hacerse. Al final, ¿qué ayudó mucho a que eso se cambiara? O sea, aparte de todas las movilizaciones del señor Luther King, aparte del famoso gesto del autobús que tanto se menciona de Rosa Parks, la guerra de Vietnam. O sea, al final, cuando estás mandando a más de la mitad de los soldados mandados a Vietnam, eran afroamericanos, tiene poco sentido que no les reconozcas igualdad de derechos para votar cuando les reconoce igualdad de derechos para morir. Con lo cual, Johnson ya no podía rechazarlo por más tiempo. Porque, vamos, al final, si iban a rebelar prácticamente los soldados, iban a dejar de obedecer a sus oficiales, que eran mayoría, si no les reconocías al menos el derecho para votar. Con lo cual, es bastante lógico que al final le dieran en ese momento, en ese mandato, los derechos civiles. Porque es que si no, era tal incoherencia lo de usar a la mano de obra negra para morir en Vietnam y no dejarles votar, que era invencible aquello. Oye, contamos la pasada semana, este es el episodio número 6, contamos en el episodio número 5, fíjate, claro, esto va a dar para unos cuantos episodios, yo creo que muy interesantes, como las elecciones del 64 no tiene rival el Lyndon Benioff. Todos consideran que la alargada sombra de Kennedy lo ocupa todo, y Nixon, que le ofrecen presentarse por los republicanos, tampoco lo hace, ¿no? Claro, durante el mandato de Kennedy, ya le piden a Nixon que encabece, digamos que los grandes líderes del Partido Republicano en aquel momento son Nelson Rockefeller, que tendría que ser como una especie de Donald Trump actual, un millonario hecho a sí mismo, que realmente es uno de los hombres fuertes del Partido Republicano en esa etapa, y Richard Nixon, que son, digamos, los dos grandes rivales, los líderes de la oposición, si se quiere usar ese término, durante el mandato de Kennedy. Y ya eran escépticos en ser opositores a Kennedy, porque veían que Kennedy iba a ganar sí o sí. Entonces, eran ya, y ya vamos, cuando matan a Kennedy y se convierte en símbolo, pues ya declinan. Y entonces, claro, ese elegido candidato, un senador llamado Barry Goldwater, que yo pongo como ejemplo, que la propia prensa española, franquista y anticomunista, le dice que es como alguien muy radical, le ve muy radical, porque Barry Goldwater, lo que viene a decir en su discurso de campaña, es que ya estamos en guerra contra el comunismo. Y, por tanto, si estamos en guerra contra el comunismo, pues hay que actuar ya, y hay que invadir lo que sea, si hace falta bombardear China, se bombardea China, y si hace falta bombardear Rusia, se bombardea Rusia, ¿no? Un argumentario muy similar al que había tenido el general MacArthur, y por eso lo destituyeron. Entonces, MacArthur también quería ser presidente, y tampoco lo consiguió. Pero en el fondo Barry Goldwater yo creo que decía esas cosas porque sabía que no iba a ganar, porque había que presentar a alguien, y pues bueno, pues le presentan. Él dijo, cuando salían las encuestas donde decían que tenía el doble Johnson, que sacó casi el doble de votos que él, decía, ah, eso es porque los comunistas me tienen miedo y tal, y por eso están diciendo que va a ganar Johnson. Bueno, arrasó Johnson, y por otro lado, era lo que se esperaba. O sea, lo otro hubiera sorprendido a todo el mundo, ¿no? Pero fíjate que la popularidad de... no sé en qué términos se hizo esa campaña electoral. Hay que recordar que es el partido demócrata, Lyndon B. Johnson es el partido demócrata, y hay que, y en el año 64, la guerra del Vietnam, bueno, está en su apogeo. Pero aún no tiene la opinión pública en contra. Eso lo que pasa. A partir de ese momento cuando empieza a tener la opinión pública en contra. Hay que recordar que en aquel tiempo, los medios de comunicación que hay en Estados Unidos, en el fondo, no son demasiados. Básicamente estamos hablando de tres canales de televisión privado. No hay una televisión pública, que son tres, que son la NBC, la CBS y la ABC. Las tres. Y las tres son muy de apoyar al que esté, porque son muy patrióticas y estamos en guerra y hay que apoyar al presidente. Entonces, no son cadenas, digamos, con una línea editorial clara, ninguna de las tres, salvo la tapa Trump, que es cuando ya la han adquirido, pero en aquel momento no la tenían, y ligadas mucho a hacer películas. Recordemos que los dueños de la NBC son los que hacen el estudio universal, el de la montañita, los de la CBS son los que hacen el estudio Paramount, y los de la ABC son los de Disney. No, básicamente hacen películas, es un negocio, y de paso hacen noticias. Y entonces apoya mucho al que esté. Lyndon Johnson era el que estaba, estaba en guerra, por lo tanto, todos a arrimar el hombro, y los perigos que había, que son básicamente dos, el New York Times, de la familia Schutberg, el judía, y el Washington Post, de la familia Katherine Graham, judía, sí eran claramente del Partido Demócrata, especialmente el Washington Post, que nunca lo ha ocultado. Por tanto, nunca, no había, digamos, ningún medio relevante que hiciera como ahora campañas a favor del Partido Republicano, ¿no? No lo existía, ni tampoco tenía por qué haberlo. Entonces, no había una forma de configurar, digamos, una plataforma de oposición. De hecho, en el fondo, en Estados Unidos, no existe como tal la figura de oposición, de un líder de la oposición al gobierno. Entonces, es muy habitual que el presidente sea siempre reelegido. Son cuatro casos, los que ha habido en todo el siglo XX, de presidentes no reelegidos. Que son básicamente, Hoover, porque le pilló la crisis del crack. Del 29, claro. Taft, porque dividió el Partido Republicano en dos, la candidatura de Teddy Roosevelt, y ya los siguientes, nos remontamos a dos que mencionaremos después. Vale. El de los cacahuetes y el padre. Jimmy Carter en el 79 y Bush en el 90, ¿no? En el 92. Efectivamente, en el 92. Pues en el 90 no hay elecciones. Que son casos muy excepcionales. No sabemos qué le va a pasar ahora a Donald Trump. Pero la tendencia habitual es que un presidente sea reelegido. Si no, se entiende que es algo raro lo que ha pasado. Porque el establishment norteamericano acostumbra a apoyar al poder. Y hay que decir que es una ventaja que tras el larguísimo mandato de Franklin Delano Roosevelt, se entendiera que ningún presidente podía estar más de ocho años. Porque si no, la tendencia del establishment de reelegir al que manda hubiera puesto un poco difícil la alternancia política en Estados Unidos. El hecho de que nadie pueda estar más de ocho años ha impedido que ese establishment, digamos, perpetúe a presidentes más allá de los mandatos, que es lo que suele ocurrir. Oye, este segundo mandato de Lyndon B. Johnson, la verdad es que tampoco en lo económico. Estados Unidos es la potencia mundial. Estamos en plena guerra fría. Pero es verdad que el movimiento hippie en los Estados Unidos empieza a tener un auge muy potente. Hay que decir que la guerra de Vietnam no es la única guerra que está habiendo durante el mandato de Johnson, por ejemplo. En ese momento se produce una de las guerras más célebres en el mundo árabe. La llamada guerra de los seis días, que sirve para camuflar la tensión que está habiendo entre los países árabes y el Estado de Israel. Y recordemos que en esa contienda la Unión Soviética está ayudando de manera indisimulada a los países árabes, aunque oficialmente sea neutral, pero vamos, desde Checoslovaquia, que es un país del este que vendía armamento hasta la propia Rusia, y, lógicamente, Estados Unidos suministraron y donaron todo el riñón a los judíos para que tuvieran también sus armas. Estaban todos implicados detrás de uno y otro bando, ¿no? Estaban todos los, igual que estaban todos los países árabes, Jordania, Líbano, Siria, del lado de los árabes, que los americanos estaban indirectamente apoyando al Estado de Israel. Y era otro frente más que se le metía a Johnson. También había un frente en África con la horrorosa guerra de Biafra, pero eso ya es un tema más secundario. Pero el tema de la guerra del mundo árabe, que en ese momento, en los años 60, es cuanto más se conciencia el mundo de que hay una eterna guerra que no acaba de resolverse, estamos hablando de cuatro guerras seguidas en el mundo árabe, también era un golpe para la administración norteamericana, que era básicamente el protector del Estado de Israel. Igual que el mundo comunista apoyaba a los palestinos, que probablemente los apoyaba, más que palestinos, hablemos del mundo árabe, porque lo palestino como tal es más de los años 70, cuando se rinde Egipto y entonces heredan. A este momento, digamos, es judíos contra árabes. Y el bloque árabe está encabezado por Egipto, con Nasser, y con Egipto están, pues, Siria, Jordania, etc. Y estos son los que está apoyando el mundo comunista. No te sé cómo han cambiado los tiempos. Arabia Saudí en aquel momento estaba con el bando árabe, es decir, en contra de los que apoyaban a Estados Unidos, que eran los de Israel, pero ahora, como saben, ha cambiado. En época estaban prácticamente todos del lado del Egipto contra Israel. Y era otro bofetada más a Lyndon Johnson, que también tenía que hacer frente a esa guerra, sin que se notara mucho que estaba apoyando a Israel. Le salió bastante más en la jugada a Israel que en la jugada en Vietnam del Sur. Probablemente porque Israel sí tenía creado un ejército muy competitivo, con ayuda norteamericana, pero ellos mismos también tenían un gran nivel. Y, en cambio, pues, los de Vietnam del Sur, pues, eran unos matados, ¿no? Tenían, en el fondo, como gran parte de la población estaba con los comunistas, pues, aquello era casi un gobierno títere. Claro, es lo que te iba a decir. ¿A qué se debe ese fracaso? Claro, ese fracaso, porque, pues, muchos soldados que mandan a Estados Unidos, si no tienes población amplia que te apoye, era muy complicado, ¿no? Entonces, claro, Johnson no pudo hacer frente a la guerra de Vietnam y también el frente de la guerra, y a todo esto todavía sigue viviendo la carrera espacial, ¿no? Y que era otra cosa en la que gastaban mucho dinero y muchos efectivos los americanos. En la etapa de Johnson se consigue por primera vez mandar pilotos que puedan, digamos, desplazarse y flotar en el espacio por detrás de los rusos que lo consiguieron antes. Igual que los rusos fueron los primeros en poner a un hombre en el espacio, que fue el famoso Yuri Gagarin, por delante del americano, que fue John Glenn, que creo que todavía ha habido, si no ha muerto hace poquito, pero fue después. O sea, los rusos ganaron la batalla del primer hombre en el espacio y del primer hombre que flotó fuera de la nave. Lo que pasa es que luego ganó la batalla, supuestamente, del primer hombre que pisa la luna, ¿no? Claro, eso es una gran ventaja que tienen los americanos de controlar muy bien la opinión pública. Es verdad que en Rusia se contaba la historia de otra parte, pero en todo Occidente, que se vendía, que los rusos estaban ganando la carrera espacial, hasta que llegó la luna, que todo el mundo entendió que era el triunfo final. O sea, el primero que llegaba la luna ganaba. ¿Por qué el triunfo final era la luna y no era el primer animal en el espacio, que fue la perra laica de Rusia, el primer hombre en el espacio, que fue Yuri Gagarin de Rusia, la primera mujer en el espacio, que fue Valentina Treskova de Rusia, o el primer hombre que flotó en el espacio, que también fue un ruso? Pues porque manejaron mejor los americanos, que consiguieron, como Kennedy antes de morir había dicho, seremos los primeros en que un hombre pise la luna, se quedó eso como el top, y por eso se quedó que ellos habían ganado la carrera espacial. Hay que decir que en Rusia se entiende que ellos ganaron la carrera espacial, pero solo en Rusia. En el resto del mundo se compró la versión de que la carrera espacial la ganaron los Estados Unidos, porque lo importante no era quién sacó al primer hombre en el espacio, ni quién sacó al primer perro, ni a la primera mujer, sino quién logró pisar la luna, que fueron los americanos, aunque ya Johnson no tuvo ese éxito, porque eso ya cayó en la cuenta de Richard Nixon. Ya, Richard Nixon. Oye, vamos, de todas formas, a medida que avanzaba el mandato de Lyndon B. Johnson, la opinión pública se le iba volviendo en contra, ¿no? Totalmente. Primero, hay que recordar que la imagen que había, hay un reportaje muy bueno que sacó la prensa española que decía, demasiados frentes abiertos. Es decir, ¿cómo puede Johnson gobernar si tiene a los rusos ganándolo en el espacio, a los árabes tomando terreno en la península del Golfo, a los vietnamitas de Viet Cong tomando posiciones, a los estudiantes contra Vietnam en la calle y a los negros reclamando sus derechos, ¿no? Y el presidente Johnson tiene demasiados frentes abiertos, decía, para poder, digamos, gobernar con tranquilidad. O sea, hay que decir que Johnson, en teoría, tenía derecho a ser reelegido en el año 68, porque la norma norteamericana no dice que un presidente no pueda estar más de dos mandatos. Dice que un presidente no puede ser elegido en elecciones más de dos veces. Y Johnson se lo había elegido en una. Claro, sí podía presentarse, ¿no? Todo el mundo entendía, y el propio Johnson lo dijo al principio de su mandato, que su aspiración era presentarse a reelección en el año 68 y continuar como presidente de Estados Unidos. Por eso, la vez que más portada ha sido que un presidente, dice públicamente, renuncio a presentarme a la reelección, fue el caso de Lyndon Johnson, que fue, por tanto, el mundo cuando le anunció, porque el titular en España fue un presidente cansado, que fue el titular de aquella época. ¿Qué fue el punto decisorio que llevó a Lyndon Johnson a decir me voy a mi casita? Que un senador, creo que era por Massachusetts, usted estoy tirando de memoria, que se llamaba Robert Kennedy, decide presentarse como candidato a las elecciones, a las primarias demócratas. Entonces, cuando Johnson dice, pues mira, ya no hay nada que hacer. Entonces, ¿el Lyndon Belloso de repente decide que no se presenta ni a las primarias del 68? Claro, en el año 67, que es cuando se entera que va a aspirar Bob Kennedy, que encima Bob Kennedy, en el discurso de presentación de candidatura, hace un alegato brutal contra Johnson, diciendo estoy radicalmente en contra de todo lo que está haciendo Johnson en Vietnam y tal, no me gusta nada lo que está haciendo. Con lo cual, no era precisamente una candidatura amiga. ¿Pero y qué proponía este Kennedy? Porque su hermano es el que inicia la guerra del Vietnam. Claro, pero él seguramente, claro, el problema es que como John Kennedy está muerto, ya no puede refutar lo que él pretendía hacer. Según Johnson, él estaba continuando lo que había empezado Kennedy. Pero Bob Kennedy decía que no, que Kennedy lo hubiera hecho de otra manera y nunca hubiera hecho esa escalada tan amplia de tal, sino simplemente un apoyo moral. Y oye, tampoco hemos perdido nosotros nada allí, con lo cual, si el gobierno quiere nuestra ayuda bien y si el gobierno de ahí no quiere nuestra ayuda, pues con su pan se lo coma. Claro, como John Kennedy no está ahí para refutarlo, uno es el vicepresidente de Kennedy y otro es su hermano. Claro, entonces es complicado. Como empiezan a pelearse entre Johnson, ¿qué es lo que hubiera querido Kennedy? La tenemos apañado. Si el símbolo de JFK es lo que hacía ganar a Lyndon Johnson, el símbolo probablemente se le iba a quedar Bob Kennedy. Entonces, al final dijo Lyndon Johnson, mira, yo esa pelea es que no la quiero dar, que hubiera desgastado mucho a los dos. Pero al final Johnson renunció a dar esa batalla y retiró la candidatura. Y en su lugar, su vicepresidente, que se llamaba Haber Humphrey, fue el que presentó la candidatura para representar, digamos, el oficialismo en aquellas primarias frente a Bob Kennedy, que era el que representaba el sector crítico. Es evidente que hubiera ganado Bob Kennedy en todos los estados en los que llegó a haber elecciones antes de su muerte, ganó Bob Kennedy. Es decir, en todas las primarias iba ganando Bob Kennedy al candidato oficial, que no era ni mucho menos Lyndon Johnson, que decidió no presentarse. No, era su vicepresidente. Es decir, su segundo. Fíjate que su segundo ha pasado más bien con más pena que gloria, ¿no? Claro, pero como así totalmente. El pobre no pasa a la historia precisamente. Hay que decir que Robert Kennedy, en aquella época el sistema de primarias es diferente como es ahora. Ahora las primarias se van sumando delegados en un proceso previo y entonces ya antes de la convención ya sumas quién ha ganado y quién ha perdido. Y entonces, pues cuando uno ya ve que ha perdido en estados suficientes como para que no sume, se retira y la convención se convierte en un acto de aclamación del candidato. En aquella época no era así. En aquella época, aún así, se hacía la votación. Aunque ya supieras por uno de los estados quién iba a ganar, iban los tres candidatos o los dos candidatos o los que hubiera a la convención y ahí ya se proclamaba. Por eso, Bob Kennedy no estaba aún proclamado como candidato a la presidencia de Estados Unidos. Aunque ya era evidente por suma de votos que era el candidato de facto. Pero no había llegado a ser proclamado. Hoy no pasaría eso. Porque hoy ya sería candidato porque ya se habían retirado los otros en cuanto ven que no suman. Pero yo digo, en aquella época los candidatos aguantaban hasta la convención. Estaban todos. En el caso republicano, recordemos que en esas primarias se llegaron a presentar tres, ¿no? Que eran los citados Nixon, Rockefeller y un joven, Ronald Reagan. Que son los tres candidatos a las primarias republicanas para el 68. Es decir, ahí Ronald Reagan es cuando hace su aparición estelar. Pero ya, ¿qué cargo tenía dentro del partido republicano? Era gobernador de California. Gobernador. Hacaba mucho tiempo, la verdad. Pero bueno, acaba de llegar. Como había ganado, pues tenía una buena imagen. El actor de Hollywood, Ronald Reagan. Y él veía que lo podía hacer mejor que Johnson. Aunque ya le digo que en su caso su política en Vietnam seguramente no hubiera sido precisamente la de Bob Kennedy. Porque si algo caracterizaba Ronald Reagan es jarabe de palo. No sabemos qué hubiera hecho, pero desde luego no hubiera sido seguramente alguien demasiado blando con el tema de... No, pero era bastante más inteligente que muchos, ¿eh? Bueno, para el sector republicano de la sociedad norteamericana es el mejor presidente de Estados Unidos. Para el sector republicano, para el sector más progresista es un monstruo y un dictador. Pero aquí digo para qué... Pero para la gran parte de lo que podemos llamar los conservadores norteamericanos no ha habido un presidente como Ronald Reagan. Y con menos que Ronald Reagan es el único presidente que ganó en todos los estados de Estados Unidos salvo el tema Massachusetts de la familia Kennedy. Pero que es la victoria más aplastante. Pero vamos, todavía vamos adelantándolos mucho porque eso es el año 84. Pero en el año 67, que es donde estamos, 68 de las elecciones, también está ahí como candidato del Partido Demócrata George Wallace, el antinegro. Y como los demócratas no le quieren, presenta una candidatura por su cuenta que consigue bastante repercusión mediática. Y hay que decir que la prensa de todo el mundo, y usted mira las portadas en España del día antes de la selección 68 y no verá dos, verá tres. Y aquí en mañana se va a presidente y sacan a los tres. A Hanfi por el Partido Demócrata, a Nixon por el Partido Republicano y a George Wallace como candidato independiente al que ya se pone la etiqueta que ya se usaba en España de ultraderechista, a pesar de que venía al Partido Demócrata. Pero como era antinegro pues le ponen ultraderechista, que es la etiqueta... George Wallace, pero que había pertencido al Partido Demócrata, ¿no? Sí, pero como era el racista oficial para la opinión pública europea pues le ponen la etiqueta de ultraderechista, aunque él venía... Es más, no se lo venía, luego volvió. En la última etapa de su vida volvió... Él cuando está siendo... Hace campaña para ser candidato por el Partido Demócrata en el año 72, que le pegan un tiro durante la candidatura, sobrevive, pero ya se queda al margen de la política. Le dejan paralítico si no me equivoco, ¿eh? Le dejan paralítico de ese disparo. Sí, volvemos en silla de ruedas. Sí, en silla de ruedas, vamos, sí, sí. Pero ya no... Pero en eso está en el Partido Demócrata otra vez. O sea, le volvieron a admitir. Es verdad que él en esa etapa ya ha reconocido que se equivocó en el tema de los negros y en la parte sobre todas las universidades. Pero había tardado muy poco en equivocar. Había tardado... Fue un cambio muy radical, ¿eh? Porque él se presentó... En cuatro años. Sí, sí, en cuatro años. Bueno. Ya sabe usted cómo son los políticos. Pero de la gente ya habrá deducido que estamos haciendo referencia a que Bob Kennedy no llegó vivo a la Convención Demócrata porque fue asesinado el pobre hombre el 6 de junio de 1968. Y, de nuevo, se activaron muchas teorías conspiranoicas sobre su asesinato. Perdóname, fue asesinado en junio de 68 y la selección son en noviembre, ¿no? Claro. A pocos meses. Y la convención era en agosto. Sí, sí. Donde iba a ser aclamado como candidato. Sí, sí. Pero si quiere cosa más rara, el que se carga a John Kennedy es un tío que se llama Sirhan Sirhan y que se ha dedicado a declarar que no recuerda nada. En teoría es que no sé cómo calificar como delirantes de, no, a lo mejor es que me hipnotizaron, tal. No sé si es que inventarse. Sigue vivo, que yo sepa. En algún lugar estará encarcelado con 80 años el asesino de Bob Kennedy y no sé por qué es un caso que ha interesado muy poco a los medios. Sigue vivo el asesinato. Fíjate, yo pensaba que no, porque claro, todos los que, el que asesina a John Kennedy se ejecuta muy inmediatamente en un tema rarísimo, una persona vinculada a la mafia. A Oswald, el que se carga a Kennedy, se lo carga de camino a la prisión. Jack Ruby, propietario de un bug nocturno que también muere al poco tiempo de enfermedad sin ser condenado perteneciente a la familia mafiosa del Jim Casas que luego quematan a tiros antes de que sea juzgado, con lo cual al final no queda nadie vivo a quien juzgar. En el caso de Robert Kennedy, sí, y de hecho Sirhan Sirhan es juzgado y condenado a prisión perpetua y nadie le ha interesado mucho hacer una película sobre él, ni exactamente saber exactamente cuál es la motivación por la que cometió ese crimen. Estamos hablando de un mercenario, entonces alguien le habría pagado si era un mercenario y si no era un mercenario era un fanático de algún tipo de ideología árabe pues tendría que haber estado vinculado a algún tipo de yihad o algo y no consta que él formara parte de ningún tipo de organización puramente organizada. Entonces entramos otra vez en la teoría de un asesino particular que él solo por su cuenta de riesgo se coloca en la oficina demócrata y le mete un tiro a Bob Kennedy que lo último que hizo antes de morir es decir están todos bien besando un crucifijo porque era muy católico y al contrario que John parece que era más coherente con mantener una vida católica pues lo último que dijo fue están todos bien por si le habían dado a alguien más herido se la dejó la traducción correcta y bueno y ahí sigue a vivo el señor Silhan Silhan sin que le importe a nadie demasiado de nadie Al Gore se ha muerto hace poco pero vamos que yo sepa en prensa nos ha informado de su muerte y yo me acuerdo de haber leído un reportaje en el 2013 o así donde decían se vuelve a negar la libertad al asesino de Bob Kennedy que será un viejo y lo curioso es que ya digo que ni siquiera él ha dicho una versión clara ni ha dicho soy inocente me ha dicho no lo hice porque le odiaba a los Kennedy porque era católico y yo soy árabe no ha dicho no me acuerdo muy bien nada lo cual es una forma de actuar un poco extraña una vez más vuelven a existir las teorías que dicen no a ver si los servicios secretos norteamericanos el FBI el malvado J. Edgar Hoover pero son puramente teorías no tenemos nada de base por ningún lado ningún hilo serio del que tirar lo único que hay pues decía que llegó a haber una comisión de investigación muy secundaria en el senado norteamericano sobre J. Edgar Hoover y lo único que concluyó con respecto a los magnicidios de los Kennedy es que no hizo una información una investigación todo lo rigurosa que debería haberse hecho de los asesinatos de los Kennedy fíjate y lo mata perdóname un palestino nacido en Jeusalén en el año 44 Sirhan como tú bien decías a la edad de 24 años y ahora mismo efectivamente tenía la nacionalidad jovena y palestina tiene 76 años y sigue vivo claro es que tiene 76 años no es tan mayor no es tan mayor no es tan mayor es que el asesinato lo hace cuando él tiene 24 años entonces claro lo curioso aquí es que lo máximo que se ha atrevido a hacer el senado norteamericano es hacer eso un pseudo informe que hicieron en el año 73 estudiando de memoria donde decían eso que J. Edgar Hoover y la policía secreta que le encabezaba pues no había hecho una investigación todo lo rigurosa o todo lo exhaustiva que el caso me decía pero ese informe tiene un punto para mí muy flaco que es que si está hecho cuando J. Edgar Hoover ya está muerto con lo cual en fin claro a tiempo muerto es muy fácil criticar y ese informe para criticar al FBI o la CIA ¿por qué no lo haces cuando está vivo y le puedes criticar o decir que lo haga mejor? porque nadie se atrevió a tocar a J. Edgar hasta que estuvo muerto hasta que estuvo muerto como suele ocurrir en tantas ocasiones en la historia el caso es que el servicio secreto norteamericano que pilotaba J. Edgar Hoover concluyó que el asesinato de Bob Kennedy fue caso de un asesino particular como el asesinato de John Fitzgerald Kennedy fue causa de un crimen particular en ambos casos esa es la versión oficial pero fíjate dentro de esa versión hay la teoría de que le habían metido en un programa en la CIA MK Ultra que además de esto hemos visto muchas películas de ciencia ficción que era un programa de la Ultra que un programa de la CIA que existió que se trataba de notizar a personajes por eso la gente ¿por qué se apoya la gente en esa teoría? porque el propio Sirhan llegó a decir como dice no me acuerdo de por qué lo hice pues nada pues está hipnotizado por eso ese es digamos el sustento de esa teoría es eso es la propia declaración de Sirhan que dice que no recuerda por qué lo hizo y que no sabe si a lo mejor es que hipnotizaron y entonces como el mal oficial en aquella época en muchos temas era el señor J. Edgar Hoover pues es en quien enfocan todos los focos pero por desgracia no pasa de teoría el caso es que llegamos a las elecciones de noviembre del 68 sin ningún Kennedy hubo otro Kennedy que lo intentó de camino que es el tercero el tonto quedó una historia como el tonto aunque ha estado de senador ha estado de senador en muchos años como usted sabe Ted Kennedy intentó en muy poco tiempo ser candidato a la presidencia reemplazando a Bob Kennedy hay que decir que como usted bien sabe Ted Kennedy quedó marcado porque estando en campaña electoral su coche se hundió en el en el río conduciendo él en compañía de una señorita que como usted bien sabe murió eso es en compañía de una prostituta si no me equivoco o se dijo yo creo que era secretaria secretaria sí sí perdón otra cosa es que no era su esposa precisamente y claro hay un asunto que dejó muy mal a Edward Kennedy a Ted y es que él no avisó inmediatamente lo que había pasado que dicen que le podría haber salvado la vida si llega a llamar porque dejó que muriera vamos entonces como él va primero a una casa no dice nada llama a su familia llama a que le ayuden tal y ya un tipo se dice por cierto en el coche estaba en compañía de mi secretaria pues claro quedó muy mal hay mucha gente del partido republicano que cuando preguntabas por Ted Kennedy decían el asesino ah the murder tal porque era asesino Kennedy por considerar que por su culpa había muerto la secretaria y tampoco es ocultable que efectivamente había un gran convencimiento al margen de lo que fuera la vida real pero había un gran convencimiento de que pues estaba el motivo era también porque no quería que se conociera que tenía esa relación en una época en la que una relación extramatrimonial podía costarte la candidatura electoral pero claro dices pues el que y en vez de eso quedas como asesino en la historia fíjese usted la diferencia que hubiera sido entre quedar como un infiel y quedar como un asesino en este caso lo justo sería que pues homicida involuntario si quiere pero en el caso yo quiero pedir disculpas porque el hecho prostituta ni mucho menos era la secretaria de él que estaba en las tres compañías lo que pasa es que él tuvo miedo y no sabemos por qué no dijo que estaba en compañía de esta señorita y le acabó costando la vida y tampoco ocultemos seguramente había una relación personal entre ambos y eso influyó mucho en que no lo quisiera contar pero claro a riesgo de que perdiera su vida aquella quizá pensó ay pues debió morir en el acto y entonces no importa pero pues como luego vienen las cosas llamadas autopsia y dice pues tardó cinco horas en morir a lo mejor podría usted haberla salvado pues ya digamos pues hombre luego Kennedy intentó volver a ser candidato a la presidencia en el año 72 y le ganó Carter no me extraña pero fíjate que pareja claro que dos patas para un banco en España yo creo que algún reportaje del ABC cuando luego pierde Carter dicen hombre esto es por no escoger a un Kennedy bueno pues cada cual puede opinar libremente pero francamente la opinión que tenía Ted Kennedy en todo el mundo la de Carter sería mala lo que pasa es que en España nos gustaban los mitos y creemos mucho en la mitología y entonces pensábamos porque yo he seguido mucho la familia Kennedy que claro un Kennedy a ver si llega la presidencia tal este sí este va a ser el tercero y claro no sabíamos que la fama que tenía dentro de Estados Unidos no era precisamente buena eso que estuvo renovando su mandato de una forma continua ¿no? como senador sí porque Massachusetts era tierra Kennedy entonces hasta que se murió mantuvo el acta de senador murió por cierto en campaña electoral creo recordar que en un debate presidencial empezando y un saludo a un pésame por Ted Kennedy que yo creo que ha sido en estas últimas las de Hillary Trump cuando justo si no fueron en las últimas de Obama Romney pero yo creo que fue que se ha muerto hace 2009 pues fue justo digo pues fue justo una campaña electoral serían las que estaba ya muy enfermo y alguien dijo un saludo para Ted Kennedy y creo que son las de Obama McCain mirando por fecha oye seguimos avanzando llegamos a esta campaña donde ya Lyndon B. Johnson decide ni siquiera presentarse porque no va no va una a Bob Kennedy a un mes de la convención decir oye que me arrepiento ahora que se ha muerto Bob vuelvo ya no tenía sentido entonces su vicepresidente Hanfi es el que queda de candidato demócrata y ya en el partido republicano Nixon gana a Rockefeller y a Reagan fíjate un Nixon que estaba muy potente muy bien visto por cierto y que había hecho ocho años magníficos siendo vicepresidente de Eisenhower hay que decir que recordábamos sumaba mucho tiempo de mandato demócrata ya digamos el no sabemos que hubiera pasado con Bob Kennedy pero luego sin Bob Kennedy toda la opinión pública culpaba a los demócratas del desastre de la guerra de Vietnam y por tanto pues ante un desastre es tradicional que el electorado pueda ir hacia los conservadores en el caso de Nixon consiguió el apoyo económico de Nelson Rockefeller puso de vicepresidente a uno que se llamaba Agnew que fue el primer vicepresidente de Estados Unidos que tuvo que dimitir por corrupción hay que decir que la dimisión de Agnew quedó bueno no fue el primero hubo otro candidato que tuvo que dimitir porque en campaña salió que practicaba electroshock que son cosas curiosas que había pero bueno en fin eso son anécdotas que quedan Agnew que fue el candidato de vicepresidente podía haber pasado en la historia como el primer vicepresidente que dimite por corrupción era el primer vicepresidente de Nixon ¿por qué Spiro Agnew ha quedado olvidado? porque como luego el escándalo Walter Gay fue tan fuerte que ya nadie se acuerda que antes de dimitir Nixon dimitió su vicepresidente el vicepresidente de Nixon llegamos a las elecciones Nixon gana arrasa ¿no? o no fue tan contundente esta primera victoria de Nixon fue bastante contundente fíjese que al final la clave en gran medida de esa incontinencia ¿cuál es? la candidatura de George Wallace por mucho que en España vendiera a George Wallace como una especie de ultraderechista en el fondo George Wallace no deja de ser una escisión del partido demócrata con lo cual se divide el voto demócrata en dos candidatos y eso permite catacultar a Nixon a una cómoda victoria con una mayoría amplia ¿es decir igual no le quita votos a Nixon? no se lo quita al partido demócrata y al desconocido Hanfi que son los que pierden y llega al poder Nixon que entre otras cosas tiene que enfrentarse a la eterna guerra de Vietnam que es uno de sus grandes pero podemos poner a Nixon que Nixon corona la carrera espacial y es con Nixon con el que Neil Armstrong pisa la luna y todos los americanos ven en sus pantallas al presidente de Estados Unidos hablando por teléfono con la luna en la famosa imagen de que yo creo hosta internet de la cara del presidente a un lado y a la otra mitad la imagen de la luna y la voz de de Armstrong hablando con él ¿no? pues quien por tanto se coronó como vencedor de la carrera espacial frente a la unión soviética fue la administración Nixon un tiempo para él recuerde usted que había pasado una tragedia horrible en la carrera espacial que pudo ser el el momento de de rendirse que es cuando se incendia en medio de una práctica uno de los uno de los apolos ¿no? y mueren los tres astronautas que creo que se llamaba Chafu o algo así y entonces es una de las mayores tragedias espaciales en la historia solo superada por el Challenger y que eso le tocó a Nixon decir oye tiramos para adelante perdón la tragedia ocurrió con con Johnson pero el el ganar la carrera espacial con el sustituto de de los tres que murieron porque en el fondo no hubieran sido Armstrong Aldrin y Collins hubieran sido estos tres White Grissom y Chafu pero como se murieron en en la NASA practicando pues le tocó el turno a a los siguientes y ya le tocó al mandato de de Nixon que coronó esa carrera espacial por poner un un punto favorable a su mandato estamos en el año 69 en el año 69 Nixon ya ha ganado en el 68 su vicepresidente es y se ve obligado a dimitir quien es su vicepresidente se llama Agnew es muy conocido hay que decir que la corrupción de Agnew no es como vicepresidente sino porque como le pasaba a Rajoy que tenía en el gobierno a gente que había ocupado cargos antes como Ana Mato que había sido antes jefa de acción electoral y está siendo investigada por eso o sea cuando dimitir a Mato no es porque haya hecho algo mal como ministro esa idea aunque pueda haberlo hecho es por el tema Gürtel que viene de antes pues Agnew que era el vicepresidente de Estados Unidos nombrado por Nixon tenía antes había sido senador y en esa etapa tenía una investigación de corrupción y esa investigación es la que termina activándose en octubre del 73 y es cuando tiene que dimitir y es la primera vez que un vicepresidente de Estados Unidos dimite nos quedan 15 minutos JF para ver cómo nos repartimos y por lo menos acaba el primer mandato de Nixon y nos vamos ya al Watergate Nixon tiene a muchos primeros espada que merecen ser mencionados por ejemplo Nixon es el que asciende a una figura poderosísima de Estados Unidos que no hemos mencionado que es Henry Kissinger Henry Kissinger había sido una figura muy importante ya en la etapa de Eisenhower que estaba por allí hay muchas leyendas de él porque como era de origen alemán su nombre auténtico era algo así como Heinz Alfred de origen judío también y era uno de los que podríamos reconsiderar de la ladura de los servicios secretos a él le nombra Nixon secretario de Estado de los Estados Unidos que es lo más parecido a un ministro de defensa plenipotenciario y máximo jefe del ejército aunque no pudo echar a J. Edgar era como otro contrapoder que había en aquella época y esta época es muy importante porque es la época en la que se consolidan las dictaduras del cono sur de América Latina hablamos en el primer mandato ¿no? porque Jaren Kissinger es actúa es nombrado ya en el primer mandato ¿no? claro es que él ya ya estaba como consejero de seguridad nacional aunque luego no sea secretario de Estado hasta ya la segunda parte final eso es ya era el consejero para el tema de defensa de Nixon desde el principio porque ya lo había sido cuando era vicepresidente en la etapa de Eisenhower entonces era alguien digamos del equipo de Nixon y es alguien que por tanto tenía mucho poder y hay que decir que es Kissinger a quien Nixon le dice oye acaba como sea la guerra de Vietnam y es cuando cuando el propio Kissinger va en persona a negociar con representantes del ya muerto Ho Chi Minh del régimen de Ho Chi Minh como le ductó y negociar un poco la rendición La Pal de París se firmaría en el 75 si no me equivoco pero se escenifican en el 75 yo creo que ya antes ya los Estados Unidos empiezan la retirada porque fíjese Nixon juega con Vietnam a zanahoria y palo palo porque lanza una cadena de bombardeos brutal que incluso Europa dicen joder pues está pasando este Nixon con tanto bombardeo pero a la vez que bombardeo ofrece zanahoria oye si firmáis que nunca vais a permitir bases de los rusos ni de los chinos ni tal 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 dejamos de bombardear que es lo que se llama la tética del palo y la zanahoria mientras tanto seguían muriendo americanos hay que recordar que en aquella época no es como ha hecho la CNN a partir de los años 90 en aquella época la gente veía soldados muriéndose en los telediarios y quemándose y tal ahí los americanos tomaron nota y a partir de entonces dijeron en las guerras casi mejor que enseñamos radales y explosiones de lejos pero que nadie vea el cadáver de un soldado tendido en el suelo como si ocurría en la guerra de Vietnam que tomaron buena nota los gobiernos de que no era buena idea que las cámaras estuvieran por allí bueno hay que decir que este bueno por cierto ya que lo digo Nixon es el que indulta a uno de los casos digamos más duros de la guerra de Vietnam que es el que saca de la caza al teniente Cali usted sabe la famosa matanza de Maile fue condenado el soldado que lo hizo pero luego Nixon entendió que no le parecía justo que estuvieran presionados quedaba condenado quedaba por tanto expulsado del ejército pero él le sacaba de la cárcel y firmó no sé si el término es indulto o amnistía no sé cuál usaron pero es el que sacó de la cárcel a William ¿cuál era el nuevo presidente de Nixon? porque ya le había dimitido el primer vicepresidente ¿no? claro ahí sabe cuándo acabará llegando Gerald Ford pero no sabe el segundo mandato que llega Ford llegara a presidente sin haber sido ni candidato a presidente ni candidato a vicepresidente eso es lo que te iba a decir claro Gerald Ford es el vicepresidente en este momento estamos hablando ya del año no sé cuándo le dimite el primer vicepresidente a Nixon 72 o sea ya es el segundo mandato cuando dimite el vicepresidente ah vale está un mandato entero aguantó bastante hay que decir que Nixon es reelegido aplastantemente en las elecciones de 1972 bueno eso es vamos a ir a pesar de que en las elecciones del 72 ya había había empezado el caso Watergate lo que pasa es que en ese momento no es este tanto conocido porque la detención de los espías es antes de las elecciones de 72 pero no tuvo en ese momento una repercusión alguna en las elecciones porque arrasó Nixon pero hay que recordar que en el balance de Nixon está entre comillas acabar con la guerra de Vietnam y por qué digo entre comillas porque Vietnam del Norte firma un acuerdo con Estados Unidos en la que se compromete en ambas partes Henry Kissinger por los americanos y le dictó por los norvietnamitas a que Vietnam nunca va a poner bases de rusos ni de chinos en su zona y los americanos dejan de bombardear a partir de ese momento oficialmente Estados Unidos deja de estar en la guerra de Vietnam y acaba digamos la presidencia de Estados Unidos en la guerra de Vietnam ¿por qué algunos libros dicen que la guerra de Vietnam terminó con Ford y no con Nixon? porque la guerra continuaba entre Vietnam y el norte y Vietnam del sur aunque oficialmente los americanos dejaban de estar en guerra su gobierno títere del señor ¿cómo se llamará? que no me acuerdo el nombre Duong Van Mill estoy tirando memoria Duong Van Mill siguió hasta 76 y ya cuando ella se rendió y ya todo el país se volvió comunista lo que seguramente si no hubiera sido por los americanos hubiera ocurrido 10 años antes pero digamos ese es el momento en el que por eso verá usted según el libro de historia que nos dicen que fue con Nixon o fue con Ford en todo caso fue con Nixon cuando se firmó el acuerdo de rendición y retirada de una palabra que estaba muy en boca de todo el mundo desescala de la presidencia norteamericana en la guerra de... pero no quiero dejar pasar que en el año 68 hablo de memoria es asesinado Luther King es decir que bueno en el 68 antes y también se cargan a Malcom X que era el líder de los pandillas negras te quiero decir que no no lo pasa no es precisamente un mandato dulce en cambio es reelegido en el 72 ha sido hasta la fecha no sé si no le igualó fue el presidente en porcentaje más votado de la historia de los Estados Unidos claro aquí depende que consideremos que si es por porcentaje por estados por votos por ejemplo por voto popular aunque sea difícil de creer fue la reelección de George Bush hijo uno de los que más votos tuvo directamente de gente de su papeleta no ha sido su primera elección que fue el que menos pasó de ser el que menos al que más George Bush selecciona su reelección una cosa muy llamativa en el caso de Nixon hay que decir que una obsesión que tenía Nixon es impedir que el comunismo se avanzara por Indochina y por Latinoamérica entonces él tenía muy claro que no había que permitir que el gobierno de Chile se convirtiera en un régimen comunista algo de lo que Henry Kissinger estaba obsesionado y también en tener controlado la expansión por Camboya porque hay que recordar que lo mismo que habían hecho en Vietnam con el Diem lo hicieron en Camboya con otro dictador que se llamaba algo así como como se llamaba ahí los Nol algo así tenían un dictador también suyo en Camboya la de ellos y que acabó también fatal el tema de Camboya bueno en Camboya están los gémenes rojos del 75 al 78 y efectivamente ellos habían antes de los gémenes rojos se produce un golpe de estado de militares que estaba ahí en la monarquía del Sinajú y ponen a un dictador proamericano que es lo Nol lo Nol sí por el estado por los americanos igual y acabó fatal porque al final por intentar contener al comunismo el comunismo llegó de una manera más bestia ¿por qué? porque el comunismo que llega a Camboya no es el comunismo prorruso es el comunismo maoísta que son los peores o sea los de Mao sacan el cuchillo y hacen de hecho Camboya y Vietnam acabaron bastante mal y los civilizados eran los vietnamitas frente a los camboyanos claro eso quiere decir Vietnam es que es la diferencia eso cuando hablemos del mundo comunismo lo explicaremos Vietnam estaba en zona digamos rusa que eran más civilizados los de camboyanos de China y eran los de Mao que esos de civilizado tenían más bien poco todos eran dictadores pero unos eran dictadores que te vendían en la cárcel y otros eran dictadores que te cortaban la cabeza fíjate Luther King fue asesinado el 4 de abril en 68 y Malcolm X también por esa época lo importante de esto es que no es un mandato fácil el que tiene por delante es que la gente tiene que entender que aunque que aunque bueno Malcolm X fue asesinado antes en el 65 pues aunque aunque la igualdad fuera ley de más o menos ese año 65 de la legalidad a la realidad hay una gran diferencia entonces imagínese el choque de poblaciones desde los que venían herederos del Ku Klux Klan hasta los negros de las panteras negras que eran una relación violenta no confundir con la de Martin Luther King que lo que le salva a él es que era alguien que siempre fue pacífico su movimiento por eso se recuerda más a King que a Malcolm porque Malcolm con sus puños era más de respondamos a la fuerza con la fuerza y en cambio Martin Luther King a todos les espiaba J. Edgar Hoover tenía grabaciones de todos pero ninguno de ellos consiguió pasar a la década de los 70 hay que decir que no habrá ningún candidato negro a la presidencia de Estados Unidos hasta el año 88 con Jesse Jackson ¿no? claro estamos diciendo que se aprobó en el 65 la igualdad y hasta el año 88 es decir 20 años después más 23 años después ningún político negro intenta ser presidente de los Estados Unidos por cierto a día de hoy es decir hasta Barack Obama no había habido ningún candidato que hubiera pasado a las primarias bueno hay que recordar que Jesse Jackson es conocido porque está en el motel donde se ha asesinado y hay una famosa imagen donde se ha asesinado Luther King porque Jesse Jackson acompañaba era compañero compañero del grupo del doctor King y hay que decir que bueno supuestamente era un carismático muy radical Jesse Jackson dijo que para él Obama no era negro era un blanco disfrazado de negro porque en el fondo no era de la causa de ellos de hijos de esclavos y tal o sea era alguien muy radical y él intentó ser candidato en el año 88 pero perdió las primarias por el partido demócrata cosa que sentó muy mal a la comunidad negra pero gran parte de los votantes negros no le votaban lo cual es una cosa muy curiosa porque ese discurso de somos los hijos de los esclavos aunque sea una cruda realidad no es muy motivador para el electorado Obama no lo usó si lo usó su mujer y la hicieron callar porque no gusta ese tipo de discursos no gustan el discurso que gusta es estoy orgulloso de mi país no siento vergüenza de mi país que ha permitido esclavos negros hasta los años 60 efectivamente es una cosa muy americana de entender cómo funciona la propaganda y la mente de la gente el discurso del rencor que en Europa sí funciona muchas veces que alguien se presente como yo represento el rencor de mis abuelos y tal eso en Estados Unidos no cuela no funciona otra vez nos quedan dos minutos lo digo para que busquemos un punto de referencia pero efectivamente incluso con eso llegamos Nixon a rasa vamos a quedarnos en el límite de Nixon hay que decir que Nixon tiene también en su herencia y podemos marcar ese punto el tema de los regímenes militares del cono sur para que la gente entienda el funcionamiento de esta no es que tocara un botón Estados Unidos y Henry Kissinger y se diera un golpe de estado en América Latina es que como Estados Unidos digamos para que lo entendamos era el banco de todos los países anticomunistas del mundo esto es por así decirlo era informado plenamente de este tipo de cosas y tenía derecho a veto para que lo entendamos un grupo de generales o de periodistas como fue el caso de Chile del Mercurio y del Ejército le dicen señor Kissinger vamos a dar un golpe de estado en Chile tiene usted algo que decir no eso equivale a decir adelante si dice no nos conviene ahora entonces a lo mejor lo hubiera podido impedir pero no es que Kissinger ni Nixon ordenaran ni lo impusieran pero si fueron informados de él y si podían haberlo impedido es como el papa cuando al papa le dicen en la segunda guerra mundial los aliados de oiga que para poder desembarcar en dos Sicilias necesitamos ayuda del mafioso Luchano ¿qué le parece? y dice el papa no tengo nada que decir eso quiere decir que le parece bien porque si no ya pues no cómo no se puede uno ir con los que matan gente está mal uy el papa está en contra es su forma de actuar entonces esa es la forma que actuar siempre la hacía ayuda presta gente es ah gracias soy informada pues y eso es lo que pasó en Chile sin el apoyo sin el digamos ese dejar hacer que hubo de Estados Unidos no hubiera sido posible derivar a Salvador Allende bueno pues nos vamos a quedar aquí en el año 72 y nos metemos en el año 73 en el 11 de septiembre en el 73 pues cuando el golpe de Chile pero también tenemos que contar otras dictaduras otras regímenes a los que se apoyaron y otros con los que se colaboró como por ejemplo fue el acercamiento a la China de Mao bueno eso fue eso fue una gran idea de Nixon y que además sea un poco para dividir al mundo comunista además lo consiguió bastante pues te mando un abrazo fuerte y que vuelvo la próxima semana aquí a la hora de ir a 40 años un abrazo fuerte un abrazo un abrazo fuerte 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 un abrazo fuerte